UAV enemigo arriba UAV hostil en el área Estamos tomando Bravo Asegurando Echo Estamos tomando lenta Guerra Terrestre Guerra Terrestre Guerra Terrestre Viene nuestro ataque de mortero El enemigo está ganando terreno Que retrocedan Asegurando Alpha UAV aliado en línea UAV aliado en posición UAV enemigo activo Carro El enemigo está ganando El enemigo asegura lenta ¡Suscríbete! 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 El enemigo está asegurando ECO. ¡Ay, mierda! Perdimos ECO. Su exótero de transporte cayó. El enemigo está asegurado. Estamos perdiendo bravos. ¡Adiós, balas! ¡Júdrete! El enemigo está en la zona. Tuve aliado en línea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, balas! ¡Vamos! El enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está abriendo vida! ¡Voy a recargar! ¡Atención al disparar! El enemigo está asegurando bravo. UAV de respuesta activado. El enemigo tomó bravo. Viene un ataque de mortero aliado. Bombardeo estratégico aliado lanzado. Ataque de mortero aliado en camino. UAV enemigo activo. Estamos perdiendo Delta. Asegurando objetivo bravo. Otro equipo perdió comunicación. Puede que... ¡Estamos tomando Charlie! ¡Nos están dominando! ¡Suscríbete al canal!